¡Vamos! Yo estaba en mi parada, temprano lo dejé a mi hijo en el colegio. Él se olvidaba de un trabajo, me dijo, papá, vení recogelo a las nueve. Cuando yo vine, ya la casa estaba abriendo en llamas. Estaba poquito, yo quise entrar. No pude, solamente dio para que abra el grifo. A lo que trae, me quemé la cabeza. Y ya no pude más. No pude hablar nada. ¿Lo ha perdido todo? Todo, todo. ¿En su caso todos somos? Todo, todo, todo. ¿Cuántos hijitos tenemos? Son tres de mis hijos. ¿No pudiste rescatar nada? No, Dios, no, Dios. ¿Quedaste en la calle con la ropa de cómica? Con mi, esta ropa que tengo, no tengo más nada. ¿Ustedes son alquilantes o dueños de casa? Un dueño de casa. Vamos a tener que colaborar en estos momentos, ¿no? Una tragedia es donde a nadie lo esperamos, es de un momento a otro. Bueno, una tragedia es lo que se ha explicado, ¿no? Lo importante es que no hubo pérdida humana, ¿no? Material, material se consigue, pero usted sabe que la pérdida humana nunca más, ¿no? Un amigo, un colega, pero lamentablemente, ¿no? ¿Qué más se va a hacer? Bueno, con todo se está ayudando, ¿no? Sí, con lo que podemos, ¿no? Lo que podamos colaborar, estamos colaborando. Es lamentable, como dice, no llegar a esta situación donde prácticamente se ha rido todo un afiliado de mi sindicato. Prácticamente he quedado con la ropa que tiene en el cuerpo. Por esto, porque no llegaron a tiempo, digamos, el carro bombero, las autoridades, ¿no? Es lamentable aprovechar para pedir una colaboración al pueblo en general de Cobija, ya que sabemos que siempre está presto a ayudar a las personas que necesitan. En estos momentos, el compañero necesita nuestra ayuda, necesita al pueblo, y pido encarecidamente que pongan su mano al pecho toda ayuda y bienvenida, ya sea ropa, lo que puedan, porque él ha quedado prácticamente sin nada. ¡Gracias!